Las primeras indicaciones, una charla y los primeros trabajos físicos. El técnico Edgar Carvajal asumió la dirección técnica de Suba Esports para lo que resta del campeonato femenino. Regresa a los banquillos tras un año de ausencia. Contento de estar de nuevo en lo que más me gusta que es el fútbol. Y agradecerle a la junta directiva, a las muchachas de Suba, que me han tomado en cuenta para el proyecto. Bueno, es un reto interesante, es un reto, bueno, para mí va a ser un poco diferente. Muchos años de dirigir el fútbol masculino y pues ahora me toca esta experiencia con las muchachas. Pero sobre todo convencido de que podemos ayudarlas a ellas y sacarlas de la posición cómoda en la que están. Suba está de último en la tabla de la apertura sin puntos. La situación no impide que Carvajal aspire a llegar a una segunda ronda. Vamos a pensar en la clasificación, vamos a pensar, quedan muchos puntos, quedan 27 puntos que van en disputa. Vamos a pensar en clasificar y si clasificamos pues estamos lejos de esa zona incómoda en la que estamos. El entrenador toma el reto femenino con un cartel de técnico de primera y segunda división en nuestro país. Yo lo tomo con toda la seriedad, con toda la responsabilidad. Es fútbol y es lo que me gusta y lo vamos a hacer de la mejor manera. Suba recibe el próximo sábado 26 de marzo a Pocosí, aquí en el Estadio Municipal.